bendito salido mi gente acabo de llegar a buscar a mis discípulos está buscando a mis discípulos hoy es el episodio 2 episodio 2 de un día con el siervo episodio 2 de un día con el siervo ando con Gerard, con el cinturón Gerard como va el cinturón a él y yo no lo tenía puesto pero que bueno que lo mande porque si yo me lo pongo también mi gente lo de las mascarillas yo no voy a poner mascarillas de goma de perdón de las que venden las que venden comiendo las plásticas las plásticas no solamente porque me hace daño respirarme ese químico sino porque es mucho daño el que le hacemos al medio ambiente botando toda esa porquería todo ese plástico todo ese papel botando eso es un desperdicio demasiado grande para este universo para este mundo para este planeta tierra hay que parar eso pues yo conseguí una mascarilla de tela hay muchas mascarillas de tela por ahí pues con la que tú quieras y pues aparte de no respirarme porque me voy a poner así tampoco me voy a poner hasta la nariz porque tampoco se ataba un usador me entiendes tampoco se ataba un usador y me voy a tapar la boca también cuando esté en un lugar que lo requiere me voy a tapar la boca pa me voy a dejar la nariz así me voy a dejar la nariz y no sigo botando mascarillas plásticas por ahí desperdiciando y si esto de eso se la vuelvo a la boca o me voy a poner unas cuantas más así de tela y ya este pues mascarillas de tela por lo menos vamos a usar la mascarilla de tela vamos a ceder un poquito también vamos a ser un poquito felicitas ok me voy a hacer una canción así que estén pendientes y como yo lo he gustado un montón ya le voy a poner un preview aquí a usted de otra canción más en lo que llegamos al estudio vamos a poner guay bendito sea el hijo el aventurado el varón que soporta la tentación porque cuando ha resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene prometido a los que le aman aguanta la tentación siervo aguanta la tentación que esa es su prueba cuando usted supere la tentación usted entonces va a lograr y va a ser el hombre que Dios quiere que usted sea varón porque Dios quiere que usted sea una persona él quiere llevarle a usted a la estatura del varón perfecto pero usted necesita dejarse llevarlo vamos a ver una oración aquí suavecita para disfrutar se llama Sálvame 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 Quiero llegar a ese diseño que tú preparaste porque eres el dueño de mi camino desde que soy muy pequeño. Trato y trato, busco siempre tu presencia que no se aleja de mi ser, tu palabra que en mi fe siempre hace crecer. Tú que tienes oídos y escuchas, tú que hablas, háblame, hazme saber que estás conmigo para yo no rendirme. Cuando te adoro siento un gozo, ya no quiero que vayas, sálvame. Ven y sálvame, que estoy a tus pies adorándote, tus misericordias siempre son nuevas, Señor. El creador de la luna y el sol, el que nos libra del acusador. Ok, después seguimos. Esta es la primera parte del episodio 1 en un día con el ciervo. El reality. Tutín en la cámara. Gerard en el guíe. Y Christopher. Le decimos Christopher, él no es Christopher, él no es Jesús, pero le decimos Christopher y le decimos Christopher. Así que a veces cuando me quiero ver a mi amigo Christopher, yo digo, ¿pa' dónde hay Cristo? ¿Pa' dónde hay Cristo? Y cuando llego ahí, le hablo de Cristo al Padre, tú sabes, le hablo de Jesús. Porque él está a punto de convertirse, él está, ya tú sabes, a ley de una oración, ¿verdad? A ley de una oración. Así que ya sabes, lejan su Biblia hasta el primer capítulo. Síganme, que vamos para el estudio. Vamos a ir a el estudio a meterle candela a aquellos. Que los bendiga. Amén. Amén. Amén.